Salgo a cicalar, le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichotar, sin salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me ropa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en la carete Yo también tengo una jipeta, la tengo puleta contra mi shari Te damos el miedo en la cabeza, cuido con lo que estuve pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, tola baby, quiere un party, un comentario Fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, le pido a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichotar, sin salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Peleando duro, le gusta mi culo, hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando, no sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' derme like, en el grito eres veloz, pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha, la que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala, le pide a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichotar, sin salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum, Roca No puede con mi pum 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 pum